Y el Papa Francisco ofreció disculpas por haber reprendido a una mujer y pidió a sus feligreses ser más pacientes. Con estas palabras el Papa Francisco se disculpó por haber perdido la paciencia durante la noche de fin de año. Cuando daba un paseo y saludaba a los feligreses, una mujer emocionada por tener cerca al sumo pontífice le tomó la mano y lo aló hacia ella. La respuesta del Papa fue reprenderla y darle unas palmadas en la mano para que lo soltara, ya que su gesto pareció molestarle mucho. La reacción del pontífice dio la vuelta al mundo en redes sociales.